Ese gato no dice miau, este perro no dice miau Ese gato me dice miau, este perro me dice miau Anoche entraron en casa, por la puerta los ladrones El perro diciendo miau, me quedé sin pantalones En la cocina de casa, había una pieza de ratones El gato diciendo miau, lo tenemos a montones Ese gato no dice miau, este perro no dice miau Ese gato me dice miau, este perro dice miau Ayer mi mujer me dijo, por Dios regale a ese perro Que solo diciendo miau, todito se lo han llevado También regale a ese gato, que ya no caza ratones Y solo diciendo miau, lo tenemos a montones Ese gato no dice miau, este perro no dice miau Ese gato me dice miau, este perro dice miau Señores entre miau y miau, a mi me tienen costao El gato me dice miau, el perro me dice miau Ese gato no dice miau, este perro no dice miau Ese gato me dice miau, este perro no dice miau Ese gato me dice miau, este perro no dice miau Riquito ahí Ahora sí Cocimiento El gato me dice jao El perro me dice miau El perro me dice miau El gato me dice jao El perro me dice miau El perro me dice miau Miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Ay, el pito nena Que revolú Ay, que verdad Y hasta los gatos y los perros Tienen los cables cambiados Bueno, entonces los patos también pueden decir guau Guau, 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 guau Miau, 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 miau Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Ay, que felicidad Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Gracias.